Introducción al destete en cané corso. El destete es crucial en el desarrollo de los cachorros de cané corso. En nuestro criadero lo tomamos muy en serio esta etapa vital para un desarrollo óptimo del ejemplar. El momento idóneo para comenzar el destete. Se inicia alrededor de las 3 semanas, 21 días, de vida del cachorro. La transición es gradual de leche materna a alimentación sólida. Evitamos cambios bruscos en la dieta de los cachorros, presentando nuevos alimentos en momentos muy precisos. Así cuidamos su tracto digestivo y dentadura. Beneficios de la alimentación natural en desarrollo canino. Una dieta natural mejora el crecimiento y la salud de los cachorros, así como su desarrollo cognitivo. Selección de ingredientes de calidad para una dieta natural. Utilizamos carne de alta calidad y agua mineral exclusivamente. Nada de pienso mojados ni polvos industriales. ¿Por qué evitar papillas y pienso mojado? Papillas pueden afectar negativamente la salud de los cachorros. Su digestión es muy larga y pesada. El pienso mojado llena pero no nutre el cachorro. Carne fresca como fuente de nutrientes naturales. Aporta proteínas de calidad, grasas saludables y minerales esenciales para el correcto desarrollo del ejemplar. Preparación diaria y seguridad en la alimentación cruda. La higiene estricta en la preparación de carne y el agua es vital. Proceso de adaptación de los cachorros a alimentación natural. Mejoras digestivas y aceptación positiva de la carne fresca, huesos y huevos. Supervisión y ajuste de dieta según crecimiento. Ajustar cantidades de carne según el crecimiento de los cachorros. Alimentación responsable. Control de cantidades y frecuencia. Establecer cantidades y frecuencias adecuadas para destete. Impacto en salud y sistema inmunológico. Dieta cruda fortalece la inmunidad y reduce riesgo de futuras enfermedades. Vínculo del criador a través de la alimentación. El criador monitorea y cuida la salud de los cachorros, ello crea un vínculo positivo en la socialización con los humanos. Adaptación progresiva hacia la independencia alimentaria. Fomentar independencia en la alimentación del cachorro es fundamental para estos. Importancia de mantener la calidad alimentaria. Mantener alta calidad de ingredientes es crucial. Trabajamos con cárnicas locales. Producto nacional de alta calidad. Conclusión y recapitulación de la filosofía de Ariston Cane Corso. Un destete natural es esencial para el crecimiento óptimo de los cachorros de un moloso fuerte como el Cane Corso. Síguenos para más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!